Música Hola amigos del canal random, aquí estamos de nuevo con otro vídeo más de errores de películas como podéis ver tengo la voz totalmente destruida así que vamos a intentar tomárnoslo con calma, seguro que la peli no está tan mal hecha nos encontramos en el final de la segunda parte de viernes 13 las chicas se esconden en el refugio de Jason Jason golpea a la chica con un pico y le hace una herida pero cuando salen del refugio la herida ya no está pero la chica sigue cojeando antes de salir, chico y chica se abrazan, saliendo primero el chico pero luego vemos que de abrazos nada y además la chica sale primero seguro que al chaval le olía el sobaco y aquí acaba la segunda parte fin en la televisión informan de que han encontrado 8 cadáveres y una superviviente que tiene heridas graves una televisión que se ve mal y tiene interferencias y además parece que la tele de Doña Florinda ahora está colocada en otro sitio Harold está muy feliz en su tienda, comiendo alimento para peces y vemos que en la pecera aparece y desaparece un pequeño cartelito pero si los peces no saben leer mientras está haciendo sus cosas y pegándose un buen lingotazo parece que ve algo extraño yo lo que veo extraño es que está sentado y que aquí debe estar hundido del váter porque vemos que está más abajo además que el extintor es distinto también vemos que el papel higiénico está en otro lado ¡qué puto desastre de escena, por dios! después de la muerte del bigotudo y de Doña Florinda nos trasladamos a otro lugar unos chicos llegan a casa de Vera para recogerla e irse a una cabañita pero vemos que la chica sale sin equipaje ni nada no se piensa cambiar de ropa en todo el fin de semana ¡cochina! dentro de la furgoneta parece que van un poco apretados y un par de ellos van fumando porros y ofreciendo arresto el chulito del grupo pide que se lo pasen pero yo no sé si estoy alucinando o algo porque ha cambiado la posición de la mano y del porrino de repente se encuentran a un hombre tumbado en la carretera y paran para ver cómo está aquí vemos que salen todos de la furgoneta ¿pero dónde coño estaban? aquí podemos ver que solamente estaban montados tres ¡realismo! Shelly es un pobre inadaptado con afro que se ha quedado dentro de la furgoneta porque el resto iban a bañarse pero a él no le apetecía vemos que antes sí estaba afuera y también vemos que los demás no se han bañado o eso o se secan mágicamente Shelly está con una de las chicas haciendo unas compras y viendo revistas porno mientras llegan unos malotes que los asustan recomiendo que nadie vaya a esta tienda porque además de los malotes te desaparecen cosas como el reloj que llevaba Afromant que ahora ya no está también vemos que las carteras se cierran solas el gordito es muy torpe y derriba las motocicletas de los malotes por error y está a punto de que le den una paliza aquí podemos ver de fondo un camión que pone Olimpia pero entre plano y plano vemos que está aparcado de forma distinta ¡corre Afromant! los motoristas quieren tomarse su venganza robándoles la gasolina para luego esparcirla en el granero y quemarlo pero aquí está nuestro amigo Jason listo para matarlos y hacer magia aquí le ataca con una horca de cinco dientes pero luego vemos que tiene cuatro desapareció uno ¡Jason el mago! el motorista calvo va a buscar a sus compañeros y le cae uno de ellos encima así que quiere vengarse y agarra su mítico machete que misteriosamente estaba ahí sí, misteriosamente porque antes no estaba aquí vemos a una chavala dándose una ducha mientras su novia es el tonto caminando con las manos me resulta un poco raro que se duche con el collar que salga de la ducha con él puesto y que al cruzar la puerta el collar se ha teletransportado a otra dimensión Jason se cargó de un machetazo al tontaina que caminaba con las manos y la chica, tras salir de la ducha, lo espera en la hamaca Jason lo partió por la mitad con un golpe perpendicular en lugar de horizontal además, debería estar todo lleno de sangre pero la chica camina hasta la habitación sin verla ni pisarla recordemos que estaba descalza además, está leyendo el fangoria y justamente ahora caen unas gotas de sangre ¿el tío este no sangraba antes o cómo va esto? ea, muerta eso pasa por estar haciendo guarrerías con tu novia en la hamaca ¿os habéis fijado que el relieve de la hamaca desaparece de una toma a otra? es que en la segunda toma está al revés ¡cutres! se va la luz y la novia del hippie manda a este a que se vaya a ver los fusibles la idea del hippie es manipular un cuadro eléctrico que está hecho polvo descalzo y con los pies mojados ¡ole tu polla macho! pues claro, te empuja Jason y te electrocutas déjate, déjate de tanto porrino, ¿eh? y ponte unos zapatos, marrano Chris y Rick se separan con lo que Jason aprovecha el momento y agarra a Rick Jason le aprieta la cabeza tan fuerte que sale un ojo disparado no, mentira, aquí se ve el alambre que lo empuja hacia afuera Chris está dentro de la casa muy asustada pero aún más cuando ve el estilo de Rick entrando por la ventana vemos que a la ventana le falta un cristal y cuando la atraviesa Rick sigue faltándole el mismo cristal pues ahora no, ahora faltan dos recordemos que Jason es mago Chris intenta escapar así que sube las escaleras y vuelca una estantería con libros que le caen encima a Jason la chica sabe que Jason no sabe leer pero eso no basta para escapar así que hace lo más inteligente que se puede hacer en una película de miedo subir las escaleras y encerrarse donde no hay salida bravo, bravo, bravo la chica ataca a Jason con un cuchillo y se mete en otro cuarto pero este sí tiene una ventana por donde poder escapar Chris rompe la ventana con una silla y consigue escapar de Jason pero vemos que la silla con la que rompió la ventana es otra distinta ¡sillas mutantes! mientras Jason machaca al motorista calvo que creíamos que ya había matado la chica encuentra un hacha un hacha que primero está en el suelo pero que aparece ahora en otro lugar sería que estaba más cómoda ahí al final la chica le pega un hachazo a Jason viene la policía George Lucas la mete dentro del coche patrulla y aparece un policía dentro que antes no estaba ¡sin! ¡Hola! soy Samuel L. Jason ¿conoce la iniciativa de los Vengadores? cuidado hombre cuidado que por poco me saltas el otro ojo recordad que si os ha gustado el vídeo y queréis que mi voz se recupere para el siguiente dadme un merecido like compartidlo y suscribirse al canal random que es gratis ¡hasta luego! ¡SUSCRÍBETE! 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 ¡SUSCRÍBETE!